Ritmo Romántica y Plaza Norte presentan Festival de Baladas por Primavera en concierto con Idéntico Marcos Yunas Fer Reina Romy Markovich Daniel Lazo Y por primera vez juntos, Ana Karina y Handy Feliz Sábado 24 de Septiembre, 3 de la tarde, en la explanada panamericana de Plaza Norte No te lo puedes perder, ven y canta tus baladas favoritas Festival de Baladas por Primavera en concierto Te esperamos, 24 de Septiembre, 3 de la tarde, totalmente gratis Gracias a Ritmo Romántica, tu radio de baladas